Hay otro motivo por el que las personas suelen ser tóxicamente optimistas y es referido a aquellas personas que tienen el complejo de salvador y que necesitan sentirse importantes siempre en cada situación e incluso establecen vínculos de dependencia con otras personas para ellos verse siempre en una posición de superioridad, como verse como personas exitosas y fuertes. El hecho de sentirse salvadores y saber que hay otra persona que depende de ellos les hace sentir bien. Básicamente, este motivo está asociado a un complejo de inferioridad. Se quieren sentir superiores a una situación y, por supuesto, se quieren sentir superiores a ti. Te dan esos consejos, consejos magistrales, catedráticos, sin que tú incluso se lo pidas. Necesitan incluso escucharse decir lo que dicen para darse ese aire de importancia. ¿Conoces alguno o alguna así? En el fondo, ignoran tu malestar porque lo que están atendiendo es satisfacer su propio complejo. En un mero acto de autocomplacencia, simplemente te están usando para subir su propia autoestima. Pero también hay personas que, en ese complejo de salvador, simplemente sienten la necesidad moral de ayudarte y lo hacen desde su buena intención. Tendrás que, entonces, saber diferenciar entre unos y otros para no tomártelo en personal en alguna situación y no confundir unos con otros. O tal vez, incluso, tendrás que medir mejor tus palabras la próxima vez que quieras ayudar a alguien para no aparentar ser de los primeros y, más bien, demostrar que quieres genuinamente ayudar a esas personas. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo y práctico. Utiliza la frase tan sencilla, la pregunta tan sencilla como puede ser. ¿Crees que te puedo ayudar en algo? ¿Cómo puedo ayudarte? Con esta sencilla pregunta, le estará demostrando que estás a su lado y le estará dando el permiso, incluso, para pedirte ayuda en el momento en el que lo considere. Gracias por ver el video.